¿En qué país estamos y hacia dónde vamos? Estamos atravesando una situación complicada porque estamos en pleno tránsito. Estamos saliendo de una Argentina que estaba en una situación de vulnerabilidad y sigue teniendo una situación de vulnerabilidad importante, pero con un nivel de protección que en alguna medida atenuaba efectos de ese desacomodamiento de la realidad global. Estamos pagando el costo del sinceramiento de la economía, los sectores medios sobre todo están sintiendo fuertemente ese proceso, pero si me preguntás mi opinión, yo soy muy optimista, yo creo que la Argentina va para adelante. Estamos en ese tránsito difícil, complicado, no tengo la menor duda, pero en la medida en que nosotros seamos persistentes, serios, no caigamos en la tentación de hacer una especie de populismo irresponsable sin entender que ser populares es tener política pública que puedan dar resultados sustentables a la gente a mediano y largo plazo, nos va a ir muy bien. ¿Qué cambió? Porque usted viene de una cuestión anterior y en el tránsito se cambió el signo político a nivel nacional, ¿qué percibe? Cambió mucho la Argentina en el sentido de que hemos abierto la Argentina al mundo, la Argentina era un país que estaba fuera del sistema financiero global, todavía estamos lejos, un país que había caído muchísimo en términos de su vinculación comercial con países que históricamente tuvieron una balanza comercial súper interesante y competitiva, y bueno, recuperar todo eso, usted lleva tu tiempo. ¿Y el plan migrano, el financiamiento, hay que esperar, esto es sostenido en el tiempo? ¿Qué piensa usted? Yo aplaudo la decisión del gobierno argentino de prender la luz sobre un problema, que es el desarrollo inferior que tiene toda nuestra región respecto del resto de la Argentina, eso está muy bueno. Ahora eso hay que volcarlo en acciones concretas, mensurables. Hay un plan de acción, un plan de obras, que bueno, esperamos que pronto se pueda llevar adelante. Trascendieron este fin de semana algunas internas entre ministros, el caso de Dietrich, Frigerio, que acompañan a las obras que se inauguran en el norte, el caso Jujuy, Salta, Tucumán, y en desmedro del titular del plan. ¿Cree que son trascendidos nada más? No, a mí, sinceramente, me tiene sin cuidado que haya miradas diferentes. Está bueno que haya miradas diferentes respecto a algunos temas. ¿Por qué? Porque si pensamos todo igual, quiere decir que alguien no está pensando. Lo que sí, nosotros desde nuestra región tenemos que pelear por nuestra región, estar atentos, vigilantes, acompañar un proceso como es el proceso que está viviendo la Argentina, pero obviamente sosteniendo y defendiendo nuestros intereses. ¿Es fácil hacer política pensando en 2017 de pronto con todo lo que ha sucedido en este último vertiginoso año y de cara a la respuesta electoral que pueda tener la sociedad de sus dirigentes? Yo creo que estamos en un momento de transición en donde está francamente en crisis nuestro sistema de partidos, francamente en crisis. No en la Argentina, en el mundo, lo estamos viendo en todos los lugares del mundo. Hay que repensar modelos de organización, hay que modernizar nuestras expresiones partidarias, particularmente lo pienso el peronismo. Creo que el año que viene va a ser una buena oportunidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el año que viene tenemos elecciones distritales, son elecciones de provincias, por más que se elijan cargos nacionales, son de cada provincia. Entonces no va a haber una idea que totalice a la Argentina. En Tucumán la gente se va a expresar de una manera, por ahí en Salta de la misma o de otra, en La Pampa de una manera o de otra y en Buenos Aires de otra. ¿Siente necesidad de presidir el partido justicialista? No, sinceramente no. ¿Tomándolo como un referente nacional? No, porque creo que el peronismo está viviendo un tiempo de transición. Y yo sinceramente no tengo la vocación de tratar de expresar un poquitito lo que piensa cada uno, porque creo que eso te despersonaliza y terminás no teniendo sustancia. O sea, yo creo que el peronismo hoy necesita una conducción temporaria, digamos, en alguna medida, en esta transicional. De donde venimos a donde vamos. La nueva conducción lo va a dar en la Argentina el voto popular, la organización interna del partido. Entonces, si tenemos un peronista que tenga la oportunidad de conducir, la Argentina va a poder conducir nuestro espacio. Si no, no lo va a hacer. ¿Gobernador, sirve un paro nacional? Yo creo que no. Desde mi mirada no. O sea, yo respeto, naturalmente, un derecho constitucional que hay a la huelga. Eso lo debemos de respetar. Pero en términos de construcción no construye nada. Lo que la Argentina necesita es construcción. Y no quiero decir que se haya que tapar los problemas, que no haya que visibilizarlos y que no haya que luchar por resolverlos. Pero a mi juicio, el paro no es el mecanismo idóneo. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te atrasa cada vez más en vez de adelantarte. ¿La inflación ya fue? No. Si nosotros caemos en la tentación de pensar que se resuelve mágicamente el problema, estamos perdidos. No hay ninguna política seria y sustentable de lucha contra la inflación que no te lleve 4 o 5 años. Si vos querés hacerlo en menos tiempo, seguramente vas a hacer algo que es como una olla de presión que después revienta. Ya nos pasó en la Argentina. Entonces, yo lo que estoy planteando es, yo apoyo las acciones que hagan que el aterrizaje de altos niveles de inflación sea moderado, ordenado, hasta que lleguemos a los niveles razonables. ¿Ve un 2007 con un 17% de inflación, un 3,5% de crecimiento y un 4% negativo de déficit fiscal? Uno tiene que plantearse metas. Cuando uno plantea, tiene que presuponer algo. De ahí viene la idea de un presupuesto. Tiene que plantearse un camino e ir para allá. No hay nada que no sea posible, digamos, no hay nada que pueda ser posible si ya de movida yo creo que no lo es. Entonces, la Argentina tiene que plantearse metas. Cuanto más ambiciosas sean nuestras metas, más cerca vamos a estar de crecer y de lograr desarrollo. Porque si nosotros nos convertimos en conservadores frente a la crisis y vamos a decir, nosotros vamos a estar mal siempre, no te vas a recuperar nunca. No solo te pasa en el gobierno, en tu actividad privada, en tu vida personal, en lo que sé, si no, yo no me voy a mejorar. Seguro que no te mejorás. Me da pie a preguntarle si su ambición personal, política, naturalmente, es llegar a la presidencia en 2019, por ejemplo. Mirá, sin lugar a dudas, un político siempre tiene esa vocación. Yo la tengo, siempre la tuve. Será el 2019, no será el 2019, depende de la gente, no de mí. Yo no creo en la política como una especie de acción personal. Yo creo más como una gesta colectiva. Entonces, si están dadas las condiciones para poder llevar adelante un proceso que trabaje sobre las inequidades históricas de la Argentina, sobre los desajustes regionales serios que tenemos nosotros y demás, yo encantado puedo encabezarlo. Si ese proceso se da, pero hay alguien que esté en mejores condiciones y sea más competitivo para hacerlo, yo voy a ser el primero que voy a acompañarlo. O sea, yo lo que quiero es cambiar la Argentina y sobre todo el norte. Yo quiero que la cosa salga bien de verdad. No solamente tener un cargo público. ¿Habla con Macri? Sí, no con muchísima frecuencia porque por su agenda, por la mía, por lo que sea, él es el presidente de la nación. Pero cada vez que es necesario hablamos y la verdad es que muy bien y con muy buena onda porque es una persona que asume su responsabilidad, toma las decisiones. Pero en el camino escucha, eso está bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.